No, no lo rompo ya. Vení en el chingo, yo sé que... ¿Era? ¿Era? Vamos a ver, si... Era un montón. No, era vení en el chingo. Mira, ey, 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 mar, 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 mar. Mira, 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 este mijo Mira, órale güey, cárgale Mira, mira Ya está puesta para la otra Su, chiquita Su Las virusas Se la dejo tantito Y ahora si me la trae Eso, eso, eso Aquí está Una cachorrita, pero ya la traemos Anda, danos los primeros pinenos A ver qué A ver si sale del video La cámara no es mía No sé mucho Mira, todas las que he cobrado Mira, todas las que he cobrado Ahí está el último Saco y Más Muy buena se está dejando Muy buena mordida Uy, el auto está vivo todavía O sea, para que podamos hacer el trotón O sea, para que podamos hacer el trotón Y ya está